Ha llegado el momento que tanto han estado esperando, por fin voy a realizar exploraciones urbanas, y esto lo voy a realizar en un nuevo canal llamado Ghost Tracker, así que si eres valiente, ve a seguirme ahora mismo en este nuevo canal llamado Ghost Tracker, ahí te espero. Un hombre estaba recorriendo un bosque durante la noche, él se encontraba con un grupo de amigos, pero valientemente quiso salir a recorrer el bosque, solo y grabando con su celular, de pronto le ocurre lo siguiente. ¡Fuego! ¡Fuego! Acto seguido, él sale corriendo cagado del miedo, sin duda, esto lo dejó traumado para toda su vida. Un hombre se encontraba depurando y revisando las grabaciones de sus cámaras de seguridad, cuando de pronto, al revisar un video de días anteriores, se encuentra con esto. Una figura traslúcida, saliendo de su casa. Y la puerta de su propia casa abriéndose y cerrándose sola, sin duda, esta cámara captó un fantasma en su propia casa. Ahora dime, ¿qué harías tú, si a ti te pasara algo así? Un explorador urbano de Tailandia estaba en búsqueda de una bruja que supuestamente se aparece en un camino que está rodeado de un bosque y ubicado en medio de la nada, muy lejos de algún pueblo o ciudad. Nuestro protagonista estuvo recorriendo este sitio durante varias horas, hasta que de pronto sucede lo siguiente. ¿Qué carajos es esto? ¿Acaso la leyenda de este sitio era cierta? ¿Y esto que captó nuestro protagonista en este lugar, es en realidad la bruja de la leyenda? ¿Qué es lo que opinas al respecto de esto? El siguiente video es sumamente extraño y me fue enviado por un suscriptor. Él no me dio ningún tipo de contexto alguno, pero yo al ver el video me quedé sorprendido con esto. Este hombre que vemos en esta grabación no tiene cabeza, pero posiblemente esto es a causa del ángulo con el que estaban captando este video o algún efecto de la cámara que generó esto. Pero recuerda, al final, tú tienes la última palabra de esto. Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Cazadores de sombras están explorando un bosque donde se dice que en ese sitio habita una bruja. Mucha gente le asegura esto a nuestros protagonistas, pero ellos mismos decidieron acudir al lugar para comprobar si esto es verdad. Entonces... ¡Mano! ¡Mano, ¿eh? ¡Mano, ¿eh? ¡S ¡Vamos! ¡Toma cuidado! ¡Se lo que sea, a gente va! ¡No, vamos a ficar cegado! ¡Ah, bueno! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 6 horas dia 15 ¿Qué es eso, hermano? Hermes, ¿qué es ella? ¿Qué es ella, hermano? ¿Qué es ella, hermano? ¿Qué ella está aquí, hermano? Vamos aproveitar y ir corriendo para ella para el pozo, ¿verdad? Mano, ¿cada ella, Hermes? ¿Cada ella, hermano? ¿Cada ella, hermano? ¿Está bien, gordito? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién está ahí? ¿Está bien? ¿Arlan? ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los ataca, dejándolos completamente aterrados y muy malheridos. De inmediato con esto, fue más que suficiente y cazadores de sombras se retiran de este sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!